Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Puebla, son cerca de 11 mil personas las que habitan en los poblados aledaños. El gobernador Rafael Moreno Valle les hizo un llamado para que en caso de ser necesario participen en la evacuación y comprendan que lo más importante es salvaguardar su integridad física y la de sus familias, no sus pertenencias. Sin embargo, a pesar de las advertencias oficiales, hay personas que a todas luces minimizan el peligro. Se oye el ruido, se oye el zumbido que hace y empiezan las fumarolas. Y ese es el que empieza a alertar a la gente. Todo cuanto ruido que se oye es zumbido fuerte. Entonces, claro que la gente, todos se despiertan y están atentos, pero de ahí no pasa nada. No salimos, no nos vamos a otro lado porque ya nos acostumbramos aquí de ese ruido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.